Hola amigos, bienvenidos una vez más a TV Super Glow Oficial. Les voy a platicar de este producto que viene siendo un aceite de coco extra virgen. Y pues vamos a ocuparlo en este momento en forma de mascarilla. Huele riquísimo, a mí se me antoja comérmelo, se me hace agua la boca. Y pues vamos a probarlo. Amigos, ya han visto como tengo la costumbre de lavarme el rostro. Ustedes vean como se me ve. Ahorita me lo acabo de lavar. En la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen a ver cómo aplicarse la mascarilla y la limpieza fácil. Entonces ahora, ya que tenemos así nuestro rostro, lavadito y toda la cosa, vamos a agarrar lo que agarren estos dos dedos. Yo tengo la costumbre de aplicarme las cremas con esos dos dedos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de calor porque este producto viene un poquito duro. No sé si sea por el clima. Aquí tenemos esto aquí. Bueno, aquí ya sentimos que lo estamos extendiendo. Eso sí, es algo que no me gustó, que sí está muy duro, duro. ¿Que hay que derretirlo? No sé si... Pero vean la sensación, sí se siente rico esto. Acuérdense que nos lo vamos a dejar 20 minutos. Y pues en la parte de acá atrás dice que hay que aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello cuando lo quieran usar como tratamiento capilar. También aquí nos dice que ayuda a disminuir las estrías. Cuando se lo vayan a aplicar en el cabello, tiene que ser de medios a puntas. Igual lo van a dejar unos 20 minutos como una mascarilla. Bueno, aquí ya siento que... De tanto que le estoy haciendo así. Ya se calientó un poquito, está saliendo un poco más. Sí, vean, ya empezó a salir. Entonces yo digo que sí es por el clima, ¿no? Vean que es frío. Sí, porque vean, ya empezó a salir esto. Entonces nos lo vamos a dejar 20 minutos. Lo podemos ocupar como tratamiento nocturno. Nos lo podemos dejar toda la noche y al día siguiente pues nos lavamos la cara. Así bien rico. Y ahora sí siento que está todo mi cutis. Con esta mascarilla. Para eliminar las estrías las vamos a tener que aplicar en la mañana y en la noche. O sea, son dos veces por... Y ahí sí dice que no se enjuaga. Yo creo que ahí se queda todo el tiempo el producto. Porque nada más dice que durante el baño nos vamos a meter a bañar 20 minutos antes. Nos lo aplicamos y nos metemos a bañar normal. O en la noche, nos lo dejamos en la noche y ya al otro día pues nos vayamos normal. Como teníamos la costumbre de... Lavarnos el rostro que ellos saben que siempre les recomiendo que se laven el rostro dos veces en la mañana y en la noche. Y una extra por si llega el polvaderón y tienen el cutis sucio pues a volverlo a hacer. Ahorita regreso 20 minutos. Y como vieron ya me enjuagué. Después de 20 minutos, miren, observen cómo se ve la piel. Con todas las mascarillas y cremas que me he estado poniendo. Acuérdense que se me ha estado disminuyendo esta cicatriz. Vi en esta tienda un producto que se refería a la cicatriz. Pero como apenas estaban acomodando las cosas en ese momento que llegué. Este, pues no me lo traje. Entonces ya les hablaré de ese producto que también estaba muy barato. Así como el del aumento de bufis. Que por 23 pesos pues te ves súper, ¿no? Ya después le haré una reseña para hablarles sobre eso. Y pues ahorita vamos a terminar con nuestra crema de día. Vamos a ocupar una poquita. A ver, acuérdense que esta, yo les había, en el video anterior, les había hablado de esto. Pero no, les había dicho que blanquea la piel. Es calmante e hidratante. Repara después del sol. Cuando andamos de mucho tiempo bajo el sol. Ay, miren que rico se pone. Ya les hablaré de esta crema. A mí me encantó. Y pues gracias amigos. Gracias por seguir viendo los videos. Nos vemos en otro videíto. Bye, bye. Que estén súper bien. Saludos a cada uno de ustedes. Abrazos. Y pues nos vemos. Uuuu. Muah.